Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es martes 13 de abril de 2021 y bueno, como decían nuestros mayores, casi en martes ni te cases ni te embarques. Este pantallazo que tenemos aquí, bueno, pues es la propuesta, como veis, del gobierno, del señor Escrivá, para retrasar la jubilación, pero, bueno, incentivar a la gente para que no se jubile antes del periodo que ellos tienen estipulado, que en teoría se quiere poner o proponer en torno a los 67 años y de ahí hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, se habla de establecer unos 12.000 euros por cada año trabajado, de más trabajado, pero este sería el tope de las grandes rentes, ¿no? Y luego un incremento de un 4% de la pensión por cada año que se oye y se trabaja, ¿no? Esto tiene una serie de inconvenientes, aparte de... el primero de todo es que no es cierto que a todos, a todos los trabajadores se les vaya a incrementar estos 12.000 euros, ¿no? Esto, en primer lugar, hay rentes bajes que puede ser, pues, incluso menos del 50% de lo que ingresen anualmente. Esto, además, tiene otro elemento añadido que, si recordáis, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, pese a que los youtubers dicen que ellos quiten el 45% del total de sus ingresos, bueno, pues, lo que realmente ocurre en el impuesto sobre la renta es que es un impuesto que va por peldaños, ¿no? Entonces, claro, si alguien incrementa una cantidad, y por ejemplo, está en este peldaño con una tasa, por ejemplo, de un 15% o un 20%, si salta el peldaño arriba, pues, el tipo marginal que imponen ya no va a ser el 15%, sino a lo mejor que es el 20% o el correspondiente. Luego, al año siguiente, iba a tener que pagar más y esto no se comenta tampoco, ¿no? Esto también lleva a una desunión entre los pensionistas, una, digamos, falta de equidad a la hora de establecer políticas de pensiones, ¿no? Porque va a establecer una desigualdad mayor entre personas que van a tener unos ingresos mucho mayores y otros mucho menores, ¿no? También se está planteando la idea de, de alguna manera, penalizar a la gente que se quiera jubilar primero, ¿no? Y también el establecer el periodo, la vida laboral, pasar de los 25 a los 35 años. Yo recuerdo cuando el gobierno del PP estableció estos 25 años, bueno, pues, que el gobierno del PSOE en su momento criticó mucho esta política de aumentar, ¿no? La edad de vida laboral en la que se establece la cotización de las personas. Pensad que muchas veces, y sobre todo situaciones como la que tenemos hoy en día, que España es un país que siempre estuvo en crisis, pero actualmente hay más, el tema de cuanto mayor sea la edad de cotización, más problemas va a tener la gente para tener una pensión digna, ¿no? Y luego, no se nos escapa a nadie, que en los primeros años de la vida laboral mucha gente cobra el sobres B o lo que es negro, en la economía sumergida en España está por encima del 20%, y eso no cotiza, ¿no? Imaginaos que yo tengo una nómina de 600 euros, pero a mí mi contratador me dice, no te preocupes que te voy a pagar otros 1.000 euros en B, ¿no? Claro, esos 1.000 euros cuando yo me jubile no van a cotizar porque no aparecen por ningún sitio, ¿no? Y no puede quedar una pensión irrisoria, ¿no? Esto también desincentiva a que mucha gente joven pueda entrar en el mercado de trabajo y que tenga que marchar, pues, la conocida fuga de cerebros, no la película, sino lo que está ocurriendo realmente, pues, a ganarse la vida a Alemania, a Inglaterra, Italia, con lo que es pérdida de know-how y de capacidad de la formación en la que se invirtió sobre ellos y se vayan a trabajar a otros sitios y esto, pues, quede como un solar, ¿no? Bueno, no tiene otra explicación más que siquiera reducir el gasto en pensiones por parte de la actividad pública y también, bueno, pues, que alargando la edad de jubilación vas a estar en el hoyo de la empresa y te vas a terminar, pues, a lo mejor a los 2 o 3 años en el hoyo en la Casa Blanca, ¿no? En la que vamos a terminar todos. Entonces, pese a que el ministro diga que no hay un intento de reducir pensiones, sí que, evidentemente, lo que se pretende con esto es reducir el gasto total público que va a las pensiones, ¿no? Porque pensar que, por una parte, se está incentivando a que la gente trabaje más, si trabajes más y te incrementen esa cotización como si fuese el maná, luego, al año siguiente, se te va a meter un sablazo en el impuesto sobre la renta a personas físicas y vas a quedar, bueno, pues, sin saber cómo racionar, ¿no? Y también, si se te desincentiva, si se te pensiona, perdona, si se te sanciona para que no te jubiles antes, bueno, pues, evidentemente, lo que están haciendo hoy día es incentivar también a que la gente pueda establecer, bueno, pues, otro tipo de prioridades en la vida, ¿no? Y eso va en detrimento siempre de que nueva gente, nuevas personas jóvenes entren en el mercado de trabajo. Recordad que España, pese a todo lo que se diga, el desempleo juvenil está por encima, por encima, bastante por encima del 40% de la población joven, ¿no? Y que las personas de más de 45 años que queden en el paro, pues, desgraciadamente, es lo que se llama un parado de la graduación y van a tener muy difícil acceder al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, alargar la vida profesional de las personas, poniendo ellos este caramelín, que solo hay un caramelín, de verdad, a las rentes altas, que se les va a incrementar de 11.000 euros, pues, lleve una política bastante conservadora, ¿no? Bastante neoliberal y bastante, pues, distinto de lo que debería ser un gobierno de tendencia keynesiana, de tendencia progresista, ¿no? Espero, bueno, pues, haberme echado un poquitín de luz, desde el punto de vista de lo que es la metodología económica, ¿no? No siempre las monedas tienen una cara y una cruz, todo tiene su cara y su cruz, y a veces nos ponen la cara, pero toda la cara lleva su cruz, ¿no? Espero que les haya resultado interesante, como siempre, un placer. Muchas gracias y otra ocasión.